Estoy caminando sobre el mismo cauce de la quebrada 9 de octubre, que está en la parte alta del distrito de Ricardo Palma, arriba de Chosica, y que es por donde el último lunes cayó justamente un huaico que arrasó con varias casas. Y esta zona es un asentamiento humano en el que viven aproximadamente 1.500 personas, la mitad niños que han construido sus casas en torno a la misma quebrada. El asentamiento humano 9 de octubre, ubicado en la parte alta del distrito de Ricardo Palma, es una bomba de tiempo. Por aquí mismo, hace solo cuatro días, cayó un huaico que se llevó una casa y amenazó a por lo menos otras 50 viviendas. La fuerza del huaico hizo que se saliera de la quebrada y cayera por otra zona. Por aquí, por ejemplo, calle, la fuerza precisamente de las rocas pesadas hacen que ese muro de allá se rompa, como pueden ver. Y el huaico ha caído, no solamente por la quebrada, sino por esta parte de acá, al costado nada menos que la casa de la señora ahí. Es decir, ha pasado al costado de su casa, frente a su puerta. Sí, pero acá no ha corrido, más allá no más se ha corrido. Gracias a Dios, por acá no ha corrido. Es peligroso. Imagínense que el hueco se hubiera, digamos, expandido. Sí, pero yo estoy en peligro por eso, porque acá mi vecino también está como, está el amor alto, cerco, está... Así cuando llueve, ¿qué tal me tapa ese cerco? Le digo, porque con ese cerco yo estoy en peligro. La señora Aida vive junto a sus hijos adolescentes en una de las zonas elevadas de la quebrada. Se dedica a la preparación de la ollita común en la que se alimentan unas 30 familias. Ella y sus vecinos son conscientes del riesgo que corren al vivir al lado de una quebrada. Sin embargo, no está en sus planes reubicarse. Sí, yo vivo acá, mira. Mita, su casita ahí no es más cercana. Sí, este está peligro, mira, yo vivo bajo de la cueva. Esta es mi casita. Y por acá, por acá no cayó el hueco, pero cayó un poquito más allá, ¿no? Sí, allá está hueco y, pero mírale, el... La... Este, está peligro. Yo le pregunto, ¿no es peligroso vivir cerca de una quebrada? Sí, es peligroso. ¿Por qué están acá? La necesidad, la necesidad. Maestro, ¿y usted con quién vive acá? Solo. ¿Solo? ¿Usted qué edad tiene papá? ¿Qué edad tiene usted papá? Yo tengo 86. ¿Y cómo usted está solito acá más? ¿Qué hago? ¿Hace la vida? No, hijos yo no tengo. ¿No tiene hijos? ¿Hermanos? Hermanos tampoco, fallecieron toditos. Conmovedor es el caso del señor Manuel. Él tiene 86 años y vive completamente solo en esta casita de madera y cartón. No tiene familia. Sus vecinos suplen a sus hijos y hermanos que nunca tuvo. Tampoco tiene pensión ni beneficios. Pese a saber que está expuesto a la fuerza de la naturaleza, asegura que debajo de esta viga de madera y calamina estará protegido del huaico. No tenemos a dónde vivir, no tenemos a dónde vivir hasta ahorita. El gobierno no nos ha ayudado nada. No tenemos ni corto, ya no hay posición nada. Tras el último huaico del pasado martes, toda esta población vive sin luz, ni agua, mucho menos servicios, conexión eléctrica y por si fuera poco, sin señal de celular. Una población que grita auxilio y a la que a la autoridad aún no atiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!